Me parece que vamos a tener que seguir por los bases, porque en el descanso estábamos hablando y no soltamos el tema. Estábamos hablando de Chetkovich, que si ahora se ficha un base, pues él podrá ejercer esa labor de escolta para la que parece que... Ahí no hay ningún secreto. Tito, ante el entrenador de Brogan, ya lo comentó, es decir, que él claramente veía a Chetkovich como un escolta. Yo creo que un poco la idea de Tito va a estar en aprovechar al serbio como un teador. No olvidemos que Chetkovich acabó la primera vuelta como el segundo triplista de la liga, después de Basileadis. A partir de ahí, bueno, pues viene una bajada, pero realmente yo creo que es lo destacable de su juego. ¿Por qué se juega Jordan? Claro, pero lo que te digo, el porcentaje del Brogan en el mes de diciembre no tiene nada que ver con lo que es ahora. Evidentemente, las defensas contrales también juegan, amenazas interior. Claro, yo creo que por eso el debate del base en el fondo no te arregla lo que posiblemente tiene hoy como mayor problema de Brogan. Es el desequilibrio del juego brutal. Estamos hablando del base más pibre. Y yo mi duda, que no lo sé, lo veremos después de los pasados tres meses, es que dentro de los recursos económicos que tienes, ponte que son diez, pues los vas a repartir en cinco y cinco. Y vas a tener dos jugadores mediocres y si tienes suerte, pues te salen bien. Bueno, yo mi duda es, y podríamos llegar a meter los diez en un jugador interior referente que permitiría equilibrar el juego, que permitiría que Alec Branco funcionase mejor, que los exteriores estuviesen mucho más libres y que por supuesto seguirías teniendo carencias en el base. Pero yo digo lo que dice Tito. Pero al menos irías parcheando como lo has hecho todo el año. Yo no creo que haya de eso en el mercado ahora. Claro, bueno, yo siempre digo que ya hay que conocer el cargo. Los recursos vienen cuando vienen. No tengo esa información. Si tuviera esos recursos que parecen extraordinarios en este momento, porque alguien ha visto que estamos en una situación de riesgo, de límite, y dice bueno, pues vamos a hacer una aportación a mayores. Claro, tienes que ir al mercado con lo que tienes. Yo estoy seguro. En la Liga de Desarrollo, que no la controlo por supuesto, pero tiene que haber jugadores en el puesto interior que te pueden aportar más caros y te van a aportar en la Liga de Desarrollo, que aunque sea así, no quiere venirse a Europa. Prefieres a Venezuela. Y hay que ver lo que se adapta. Luego vuelven a la charla. La Liga de Desarrollo realmente estás, no es como antes la Liga Comercial, la que hayas jugado a Estados Unidos, la Liga de Desarrollo, aparte que cobra bastante más de lo que se cobraba en aquel momento. Estás a un paso del equipo NBA al que realmente pertenece a una lesión, un contrato de tres meses, un contrato. Milza, por ejemplo, es un jugador que su primera experiencia real en Europa es esto. O el chico que llevó que llevó para su visa a Baskonia, pues estos cuantos de lo mismo. Nunca había estado en el baloncesto europeo precisamente por esto. Entonces yo, claro, yo desconozco ahora mismo las posibilidades que puede dar el mercado. Lo que sí te digo es que hay más de un club ahora mismo buscando también jugador interior y buscando un pivo. Y realmente pues no parece que sea tan fácil encontrar el jugador que realmente te pueda... Bueno, yo lo que sí digo, perdóname Paco, es que todo esto está muy bien. Y es hablar de tal y tal, pero aquí el tema es que estamos jorobados. O sea, estamos jorobados, pero muy jorobados en el sentido de que si no se espabila ya, ya se tenía que haber espabilado antes, pero si no se espabila ya, te vas a la ley. Entonces, que si juega así, que juegue como quieran, pero el tema es que no hay verdad. Claro, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántos jugadores han pasado este año por el club, por el equipo? Un mogollón de ellos, que yo haya escuchado. El Jordan, el otro, el otro, el otro, el otro... A ver, a ver, a ver, un poquito de, un poquito de Senni, que dice Guardiola, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que tiene que ser todo esto que decimos de jugar bien, de dar, ya, pero ya, quien sea, ya, porque si no es tarde. Pero, Tito, tú tienes que hacer un equipo con unas características determinadas. Y los jugadores se complementan entre ellos y los aves te sobran. Lo que no puedes hacer es un análisis de un jugador porque es lo único que me queda y lo meto. A veces es hasta contraproducente. ¿Qué ocurre? Que en este caso, pues, es necesario porque está un base medio lesionado y el otro lesionado. Y el que resulta que hace de base es nuestro mejor tirador, que sí va a ganar puntos seguramente ahora con las transiciones rápidas de este hombre. Porque él se va a abrir, no va a tener la misma responsabilidad y le va a generar unos espacios. Y este dobla bien balones que le puede venir muy bien. El bragan tiene que ir sumando poco a poco ahí, pero donde tiene que apretar es detrás. No hay tiempo. Y esto puede ser la cabeza de la defensa. El base puede ser el que empieza apretando de esta a la otra. Y si es un tío fuerte, si es un cabeza loca que roba balones, que no sé qué, puede darle un espíritu distinto a todos los detrás. Y yo creo que eso es también muy importante. Es muy difícil encontrar un hombre grande como Jordan. Pero ha estado aquí, ¿no? ¿Por qué no sigue? Bueno, es igual. La cuestión es que la OJ, tan su económica como deportiva, era mejor la de Andorra y ahora, curiosamente, en Andorra su papel es igual. Igual, totalmente. No sé si a él ahora qué pensará. Pues a él se marcha o su agente, ¿no? Su agente es el que ha sido segurado. Tenemos que centrarnos en ahora, lo pasado. Lo pasado está pasando. A mí no me importa ya, Jordan, francamente. No, lo pasado te sirve para valorar. Para aprender, pero nos quedan diez partidos. Precisamente, pero para aprender ahora. Nos quedan diez partidos. O sea, a nosotros nos hace falta un jugador de unas características determinadas. Xule no vale para nada. Porque yo no lo veo hablar a nadie de nada, de ser una tercera persona. Te puede ayudar un poquito en rebote. Pero no es una persona... Entonces, claro, es que... El problema de nuestros hijos ahora es que ninguno juega de espaldas. Es lo que hacía. Exactamente. Xule es un jugador aprovechable, que va bien al... Muy intenso, y Gerum va muy bien al bloqueo de la renovación. Y eran los dos únicos que generaban más faltas que... ¿Cuándo postea Gerum? No lo ves postear nunca. No. El único que intentó postear un minuto fue cuando salió ahora el fichaje estrella. El Norel intentó postear esa jugada. Y es el único posteo que yo veo desde que se fue Jordan. Pero para eso vamos a traer un pivot. ¿Qué va a ser? No sé. No va a ser un crack porque ni nos va a... Es un poco ahora que los que nos traigan aquí nos ayude a pasar estos diez partidos y a intentar salvar la categoría. Ya está. Después, ya... Tienes que ir, como dice Simeone, partido a partido. Ya está. Cada uno va a ser totalmente... Tito, el entrenador Tito lo dijo. Dijo, yo no voy a traer a nadie si no va a aportar algo más de lo que tengo. Claro. Si él cree que este base y el pivot que va a traer le va a aportar al equipo, pues yo me imagino... Yo apuesto por eso. Porque yo oigo comentarios en Twitter. No le va a aportar si tiene eleccionado un base. Comentarios en Twitter, comentarios de todo que dice, no, pues ya estamos en la LEP, nos dejamos y ahorramos el dinero para el año que viene y así hacemos mejor equipo. Yo jamás, yo al menos como es jugador y aficionado, yo siempre pienso que me voy a salvar y que el año pasado el Juventud con fichajes de dos tíos ganó los diez últimos partidos. Yo no digo que vayamos a ganarlos. El Juventud realmente es lo que es la demostración de lo que es una dinámica realmente de un equipo. Llegó a la jornada esta, la viejísima cuarta, que es la misma que estamos ahora, con cuatro victorias. Estaba con seis Sevilla y Burgos y con siete Bilbao. La Provitola llevaba siete partidos con el Juventud y habían perdido los siete. Cambiaron al entrador, Diego Ocampo, o sea, quiero decir, Carlos Durán por Diego Ocampo. Diego perdió los cinco primeros partidos. En el medio de esto, que llega la jornada 24, hay aquella famosa asamblea de juntas nacionistas, donde se solventan los problemas económicos del Juventud. No solo se solventan a nivel de que no va a desaparecer, que era lo que en aquel momento se llegó a tener, sino que era una inyección económica que, de todas formas, en ese momento no entra directamente en el equipo, porque en ese momento solo se hace un fichaje más de un jugador semidesidual. Creo recordar que sus medias fueron ocho puntos, es decir, a partir de la jornada 25, que ganan por un punto después de prórroga a Gran Canaria con el mismo equipo. Sí, sí, la dinámica coge la dinámica buena. Son ocho victorias en diez jornadas. Fierden en el campo del Madrid y en el campo del Ipúzco. Entonces, claro, al final le sobraron cuatro victorias al Juventud. Lo que no quiere decir que esto vaya a pasar igual. No, pero estamos hablando de las dinámicas. La difesa de lo que son las dinámicas de los que van a cambiar. Exactamente. Y que no solo es la llegada del jugador, la Provitola, que puede ser que es la clave de tal, como la Provitola, que llegó en enero, el Juventud perdió los siete primeros partidos que jugó la Provitola. Ya no solo eso, es también, desde el punto de vista del Consejo de Administración, que tiene un papelón, porque realmente quedan diez jornadas, estamos en marzo y tienes que mantener la ilusión, tienes que mantener la asistencia en el campo, tienes que mantener el interés de los patrocinadores. Tienes que estar con un ojo mirando en tu salvación hasta que no sea matemático, y ojalá que no lo sea, y en cuanto sea matemático, y repito, ojalá no lo sea, empezar a mirar con el otro ojo el mercado LED para hacer un equipo. Primero, estás obligado a competir siempre. Efectivamente. Por historia, por club, porque es tu obligación como profesional para empezar. Efectivamente. Pero aunque aún llegado al punto de que no se puede salvar la categoría, no es lo mismo ser último que penúltimo. Efectivamente. Exacto. Ni económicamente. Es que no te puedes abandonar. Ni económicamente, ni en el caso de que después se produjera, que yo digo que se va a producir, que estamos de acuerdo, que ahora el ascenso sí se puede producir, pero tampoco nos olvidemos de una circunstancia. El EPE este año, el segundo ascenso, se va a producir en Final Food, que se juega el 1 y el 2 de junio. Sí, muy tarde. El equipo que ascienda el 2 de junio tiene 13 días. Sí, sí. Pero mira, dejadme dar una opinión, porque además yo sigo pensando que en visión externa totalmente a esto, yo creo que al final se entremezclan cosas que para mí no tienen sentido ninguno y que son errores grandísimos de estos proyectos deportivos. La visión cortoplacista ahora mismo la tiene que tener exclusivamente el cuerpo deportivo, digámoslo así. A excepción. Entonces yo cuando empiezo a escuchar, no, es que el Consejo... El Consejo no tiene que estar pensando en hoy. Es que para mí, si tengo que echar en cara algo, no tengo que echar nada en cara, pero una valoración sobre lo que pueda hacer la gestión del Consejo de Administración, Presidencia y tal, yo les debo exigir que estén viendo en septiembre, están mirando en febrero. En febrero están mirando en agosto. Pero no solo mirándolo ellos, sino que tienen que estar preparando a la masa social y a la ciudad, y no en el momento inicial. Entonces yo ahora mismo el Consejo, el Consejo cuando dice el Xavi, no, es que yo que pongan, que pongan, no sé si tienen que poner o no. Esa es su gestión, por eso son el Consejo. Pero el Consejo del Berogán y el Presidente tienen que estar pensando ya en el año que viene. Pero lo están pensando. Que no lo dudo. Y después, solo dar esa opinión, que yo la tengo muy clara. Para mí el Consejo es... ¿A futuro? A mí lo que me inquieta un poco es estas declaraciones que hubo, que bueno, vamos a dejarlo todo, porque luego a lo mejor se dijo esto. Viene otro cosa. Yo lo he leído y yo lo he visto de los aficionados. Por eso se ha acabo el tema. Lo hacen por curarse en salud, posiblemente. A mí es lo que más me preocupa. Me preocupa incluso más que un descenso. No, yo creo que esas declaraciones las hacen en el sentido de no dejar ninguna hipoteca al que venga. Sí, va por ahí, pero... Claro, tú lo puedes dejar descender, por ejemplo, y dejar 300.000 euros de deuda, tres contratos hechos con coste ACB... Hablas de hipoteca económica. Sí, 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 económica. Claro. Todo esto es importante, ¿no? Yo creo que iba un poco por este plan. La gente va por ahí. Evidentemente la importancia, precisamente, de la prensa de capital, lo que dice Estabas, que de acuerdo, yo estoy convencido de que el éxito de una temporada se juega al 70% entre junio, julio y agosto. Probablemente. Es decir, ahí es donde está gran parte de lo que vas a hacer en la liga. Si en junio no estoy, en julio tampoco, y en agosto voy trapeando, es lo que me va a pasar después, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Como estamos hablando de agosto, de no sé qué, yo volvería a centrarme en el ánimo de ahora. Yo recuerdo hace dos temporadas, y lo tenemos muy cerca, un equipo gallego, llevaba diez partidos seguidos perdidos. Y estábamos a final de liga, y era el Obradoiro. El Obradoiro venía al Real Madrid. Hubiera sido la puntilla y le ganó al Real Madrid hace dos temporadas. Con el mismo equipo, con la misma predisposición, pero siempre con el trabajo continuo y con la fe. Eso es lo que tiene que tener el equipo. La afición, la junta directiva, todos, pues claro, son... Pero el que vive de esto, el que está metido ahí, sabe que no puede dejarse ir. Sabe que esto le va en la vida. Y todos los que hemos estado con el tema, incluido nuestro querido presidente, sabemos que una vez que nos enfrascamos en esto, no tiramos la toalla. Nadie. No conozco a nadie que haya tirado la toalla. A nadie. Lo que me preocupa, y querría transmitirles aquí al Consejo, realmente, es la preocupación de una parte de la afición. Podemos descender. Puede ser que descendamos. Podemos permanecer. Es igual. Pero queremos construir ese breogán bien construido, que nos falta mucho. Eso sí. Nos falta mucho, pero hay que construirlo. Eso sí. Tú pones el ejemplo de Obradoiro. La verdad, la verdad, es que en la parcela deportiva lo han hecho muy bien. Yo creo que ese sería nuestro espejo, donde teníamos que mirarlo. Algo que estuviese, que pudiese pasar de una temporada para otra. Y el Consejo, yo entiendo perfectamente, por supuesto, que no quieran dejar hipotecas para el futuro. Lo entiendo. Y tiene que ser así. Ahora, yo les pediría también, que si van a hacer la ampliación de capital, que creo que sí que le van a hacer, que no lo dejen para el final. Porque no habría nada peor que descender con la depresión de descender. Y que haya un parón de... Y meternos en agosto y decir, no, es que no sabemos quién es este, no sabemos quién es este. Y entonces empezamos mal. Si descendemos, tener las cosas ya medio hechas para poder ascender, si puede ser el año que viene, mejor. Si puede ser sin jugar play-offs, mejor. Vamos a dejar este segundo corte, porque si nos empezamos a ver en el espejo de los baragueros, significa que hay que cortar el segundo y volver al tercero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!